Con una inauguración simbólica en donde el presidente de la Liga dio la patada inicial en el campo de la Y, se dio por iniciadas las actividades del Torneo Apertura 2022 de la Liga Municipal de Fútbol Miguel Hidalgo y Costilla, que desde este fin de semana ha comenzado, siempre buscando el poder tener un torneo en donde el juego limpio y la convivencia familiar sea la premisa. Estoy en la Liga, así como si eran ahora, nunca habían hecho esto, nunca habían hecho esta inauguración, yo tengo veintitantos años en la Liga y nunca habían hecho una inauguración así como ahora, parece que tienen que hacer las cosas igual, o sea, año con año, ya tengo como veintitantos años aquí, nunca habían hecho esto en la patada inicial, siempre nomás empezábamos, nomás a lo puro tonto, que hay que jugar, nada de violencia, que hay que, como que pasó en Atlas con Querétaro, eso no debe ser, aunque pierda todo el tiempo, hay que disfrutar el fútbol. De esta forma, las ocho categorías de esta Liga, en donde juegan un aproximado de 151 equipos y más de 2.000 jugadores, en donde son acompañados por sus familias en cada juego, y con ello viven la emoción del fútbol, que une a las comunidades, inicia actividades, siendo la más grande liga del sector amateur, siendo la Liga Municipal de Fútbol Miguel Hidalgo y Costilla. Para más de acá, Antonio Velázquez.